Se prendió el carnaval con Buenísima 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 ¡Viva Robert Tresquina! ¡Viva! ¡Viva los carnavalos de Barranquilla! ¡Viva! ¡Viva el conmucho y el macho! ¡Viva! ¡Aquí no te conoces! ¡Aquí no te conoces! ¡Aquí no te conoces! ¡Aquí no te conoces! ¡Aquí no te lo pienso! ¡Aquí no te llamo! ¡Viva el conmucho y el macho! 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 ¡Aquí no te conoces! ¡Viva el conmucho y el macho! ¡Aquí no te conoces! Los caballeros que la pachanga va a empezar, me pique el timbal con pa' y mano, lo que ahora me toca a mí bailar. Acuyé, 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 acuyé. Iba para las Mercedes, me encontré a Pedro José, con su cachimbo de oro, jume usted, que yo fumé. Acuyé, acuyé, acuyé. Acuyé, una vieja que bailando dio más de cuarenta vueltas, el tiro rompió la puerta y todavía la andan buscando. Acuyé, 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 acuyé. Acuyé, acuyé. Acuyé, acuyé, acuyé. Acuyé, acuyé. Acuyé, acuyé, acuyé. Acuyé, acuyé. ¡Buenísima carnavalera! Y en la Comercial, el Salomón y Cajito Baray El Vendaval, quien le tumba los pechos Ay mi mamita, ¿dónde me meto? Me tiro al suelo, que me rompe el cuero Me tiro al suelo, que me rompe el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Pon ese pila que va a comenzar En Barranquilla, el Carnaval Como currambando, un cabrato igual Como currambando, un cabrato igual Que viva el Junior y el Carnaval Batalla de flores con una gran parada Y una morena, él no dice nada Y una morena, él no dice nada Ay, 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 ay Ven pa' acá, que vamos a gozar Ven pa' acá, que llego el Carnaval Y con mucho sabor a Maicena A Mauri Agame, Vitor Hugo Martínez Y Aldo Jiménez ¡Viva el Carnaval, un cabrato igual El Vendaval, viene tumbando casa Ay, mi mamita, ay, qué amenaza El currambero siempre se va lejos Y el Carnaval vuelve de nuevo Este ponero con 10 Barranquilla Tengo un abrazo, ropa y costilla El mar de Roselito lo enterramos Ron y Maicena y lo acompañamos Estima el de orquesta y los acordeones Estima el de orquesta y los acordeones Agua y Maicena, dire señores 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 Ven pa' acá, que vamos a gozar Ven pa' acá, que llego el Carnaval Ven pa' acá, que vamos a gozar Ven pa' acá, que llego el Carnaval Goza, goza, goza del Carnaval Con buenísima la del Basile La del Perreo La del Sandungueo Y hasta más Paroles de los ceros Girando entre la noche La brisa es un desloche Besones, cumbiamperos Procura de colores La calle de Currama Cambores de parranda Ahí viene el agua, Cherna Ahí viene el agua, Cherna Tremenda pa' gozar Ahí viene el agua, Cherna Me envuelve en su copa La reina de los barrios La reina del Carnaval Con falsas y mochila Y abarca trepunta Con falsas y mochila Con falsas y mochila Con agua, Cherna Con falsas y mochila Con falsas y mochila Agua Echernal en marranquilla mis amigos visitar, saludar Esther Polera, la reina de Céjar. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. Ay, la guacherna, la guacherna, si quieres saber lo que es guacherna, soparrando el carnaval. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. Ay, la guacherna, la guacherna, la guacherna, si quieres saber lo que es guacherna. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. Los rongos, los bonitos, la lanza del torito, pollera y papallera me hacen recordar. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. Oh, tambores y guacherna, tanta cosa querida, tanta cosa yaída del viejo carnaval. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. Me acuerdo de mi abuelo y su forma de bailar. Los salones, borreros, palacia popular. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval. Y nos vamos para la guacherna. Sando, buen semestreo. Este año todo el año Para el carnaval Este año todo el año Para el carnaval Que vienen los carnavales Para el carnaval Yo los compro a estos cancos Para el carnaval Para que su chico baile Para el carnaval Adiós Valenzuela Te esperamos en Corán Para el carnaval Para que quede el recuerdo Para el carnaval En todos los carnavales Para el carnaval Si acaso yo me muestro Para el carnaval Recuerde que no baile Para el carnaval Baile, 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 compañero Para el carnaval Para el carnaval Hoy le baile, compañero Para el carnaval Para yo morir tranquilo Para el carnaval Me llevan al cementerio Para el carnaval Como una cumbia de niño Para el carnaval Para el carnaval Para el carnaval Como una cumbia elegante Para el carnaval Cuando bailen la camilla Cuando bailen la camilla Para el carnaval La tambora Penicante Para el carnaval Penicante La tambora Penicante La tambora Penicante La tambora Penicante La tambora Penicante ¡Buenísima carnavalera! ¡Buenísimo 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 carnavalera! Festival del Pueblo de Santa Lucía Ay, 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 rama el tabarindo Ay, 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 rama el tabarindo Ay, 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 rama el tabarindo Ay, nuevamente, el hijo de Ruth Esto es un checazo Buenas noches, presidente Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, presidente Buenas noches, presidente Buenas noches, presidente La danza del carabato Lo ha venido a saludar La danza del carabato La danza del carabato Cuando Emilia no se muera Le voy a cargar el cajón Cuando Emilia no se muera Cuando Emilia no se muera Le voy a prender una vela Y a San Palo un traguerrón Le voy a prender una vela Y a San Palo un traguerrón Le voy a prender una vela Y a San Palo un traguerrón Laure, Ángel Jesús Y Sharon Yane Ay, melo Yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir Yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir Yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir Que aquí venga un poracero Échame vainas a mí Que aquí venga un poracero Échame vainas a mí Que aquí venga un poracero Échame vainas a mí De cabra y frasarén De cabra y frasarén De cabra y frasarén De marimonda Yo no sé Tiburoncito Yo no sé Indio piel roja Yo no sé María Palito Yo no sé Mujer pipona Yo no sé De gusanito Yo no sé Buenísima ese estudio Que una noche de tambor Tambor Che carrabal De tigre mono Yo no sé De paco paco Yo no sé De pea pea Yo no sé De frankenstein Yo no sé De loro viejo Yo no sé De iguano macho Yo no sé De gallinazo Yo no sé De no sin caño Yo no sé Y el diogo gaño Che carrabal Che carrabal De garabato De gallo giro Barriga trago Indio guajiro De morro coño De cabezarado Pájaro loco Afeminado Y esta es la música De mi carrabal Che carrabal Che carrabal De congo grande Cumbiamberito De mono buco María Moñito De burra moya De burra moya De burra Está sonando Buenísima Es serio A la caseta me voy Porque siento Porque siento las campanas Sonando El ritmo de la cumbia Tocando Me hace muy feliz Son tus mujeres Tan lindas Que arrebatan Cuando la ven pasando Tu noche No se tiene muchos recuerdos De cañaveral Hay caseta de mi vida Eres música y color Porque toda Colombia Tú eres conocida Como rincón alegre Como rincón alegre De fantasía Porque toda Colombia Tú eres conocida Como lugar gentil De fantasía Oye que a la caseta Yo me voy De fantasía Allá donde yo encontraré La novia mía Y esto a la caseta Yo me voy De fantasía Allá donde ella volverá La novia mía Con eso A ponerte la fumada A la caseta Yo me voy De fantasía Allá donde yo encontraré La novia mía Oye que a la caseta Yo me voy De fantasía Allá donde yo encontraré La novia mía Oye sonando la caseta Yo me voy De fantasía Porque allá yo me encontraré Con la novia mía Buenísima Carnavalera Aparico de colores Movimiento y elegancia La cumbia Sus falcones Se mueven con arrogancia Allá viene la mujer Que si se lleva a Barranquilla Gloria Pella sabe mucho Del arte y coreografía Con un moño en la cabeza Y se adorna con las flores Se la cumple y los tambores Ella sí sabe la ciencia Carnaval de Barranquilla Carnaval de la arenosa Tu cumbia Maloyería Tu disfraz Se cae rosa Música Música Avalicos de colores Movimiento y elegancia Avalicos de colores 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 ¡Cuándo es! Carnaval de la arenosa Tu cumbia más noche y día Tus disfraces y carrosas ¡Cuándo es! ¡Cuándo es! ¡Cuándo es! Buenísima es! Buenísima es! ¡Cuándo es! ¡Cuándo es! ¡Cuándo es! ¡Cuándo! yo llego a la casa te pones alegre y cuando quiero salir ya te quieres pelear si sigues peleando conmigo te juro mi vida lo siento en el alma cariño te voy a dejar cuando yo llego a la casa te pones alegre y cuando quiero salir ya te quieres pelear si sigues peleando conmigo te juro mi vida lo siento en el alma cariño te voy a dejar eso nada mi cielo no veré contigo eso nada mi cielo no volveré 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 contigo la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El carnaval de Curramba, cuando enloquece a la hija, como enloquece a la mamá, es lo que tiene el carnaval de Curramba, cuando enloquece a la hija, como enloquece a la mamá. Después del carnaval, la gente de Mequejo se vive enquejando. Y en barrio abajo, lo bailan bajito, y si no te abajan, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan. Y en rebolo, después que muere Joselito, lo meten en un cajón. Lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan. Lo meten, lo sacan, lo meten, lo ha... Mira, ahí vienen los muchachos de la nieve, corre que te pintan de blanco. Te pintan de blanco, te pintan de blanco, te pintan de blanco, te pintan de... Está sonando buenísima Estéreo. ¿Quién es? ¿Quién es? De nuevo el que sabe. Oye, lo nene. Ese mismo ya va acá. Maestro William. Maestro William. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tendrón. ¿Quién es? ¿Quién es? De nuevo el que sabe De esa mujer Que contigo está jugando Le dice la niña Como otro está vacilando Le dice la niña Como otro está vacilando ¡Viene! Y aquí está De nuevo El que sabe Oye, mon nene Diga esa mujer Escucha a mi amigo Solo diga esa mujer Escucha a mi amigo Te lo digo, te lo digo Y hasta peleas conmigo Te lo digo, te lo digo Y hasta peleas conmigo ¡Viene! 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 Ese mismo ya va acá ¡Oh, yeah! Montaron a las siete, niña ¡Viene! Montaron a las siete, niña Cada una con su cachucha Y cuando se cayó ¡Mira! Y cuando se cayó Una se limpió toda la chupo a mi caballo, niña Ay, chupo a mi caballo, niña Que no lo puedo aguantar Que yo cuando se me pare ¡Viene! Pero cuando se me pare No lo voy a aguantar San Pedro cuando era joven San Pedro cuando era joven Se fue para Bogotá Y allá trago la cabeza ¡Viene! Y allá trago la cabeza Igualito una Montaron a las siete, niña Montaron a las siete, niña Cada cual con su espejo Y cuando se cayó ¡Viene! Y cuando se cayó Una se le vieron Lo pensé que estaba mirando Pensé que estaba mirando Un burro que estaba allá Y cuando lo estaba viendo ¡Viene! Y cuando lo estaba viendo Y cuando se le paró La montaron a las siete, niña Montaron a las siete, niña Montan ¡Oye, nene! Montaron a las siete, niña Arriba de una caca Y cuando se cayó ¡Viene! Y cuando se cayó Una se le vieron Lo pensé que estaba mirando Pensé que estaba mirando ¡Oye, lo y al son! Escucha esto En mis mullas Buenísima Carnavalera Una, ¡eh! ¡Una, ey! ¡Luzi María! ¡Aranica! ¡Qué canto, mamá! Este me juzgar a bato He sacado a mi manera Este me juzgar a bato Que he sacado a mi manera Este me juzgar a bato Que he sacado a mi manera Para divertirme un rato, bebiendo hasta que me muera Para divertirme un rato, bebiendo hasta que me muera Para divertirme un rato, bebiendo hasta que me muera Mi compadre se pegó, que el chico te borrachera Mi compadre se pegó, que el chico te borrachera Tu mujer lo arremató, le zapó una garrotera Tu mujer lo arremató, le zapó una garrotera Tu mujer lo arremató, le zapó una garrotera Buenísima carnavalera Voy a buscar una mujer con esta nomenclatura Voy a buscar una mujer con esta nomenclatura Buen cucayo a detener y sabrosa pegadora Buen cucayo a detener y sabrosa pegadora Cuando bailo el garabato me siento tan poderoso Cuando bailo el garabato me siento tan poderoso Se me sudan los sobatos y que perfume tanto grosso Se me sudan los sobatos y que perfume tan sabroso Aquí voy a terminar y le dejo este secreto Aquí voy a terminar y le dejo este secreto Que viva el carnaval Y viva el sol Que viva yo Que viva la pobreza Viva el junio Viva todo el mundo Sonando Buenísima Buenísima Carnavalera Timbalero Timbalero te invito a tocar Es la rumba que ya va a empezar A timba, timbalero Te invito a tocar Es la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave Y sigue la clave Y así en el cuero Repica fuerte Tú, tú, timbalero Y sigue la clave Y así en el cuero Repica fuerte Tú, tú, timbalero Más timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal pide la rumba Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Dicen que de los alceros, es que tú eres el primero y lo digo yo Más timbal para los rumberos Ven y pon, ven y pon, la gente a gozar, ven bótate timbalero Más timbal para los rumberos 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! Buenísima carnavalera. Viene ya la danza del carnaval Viene con su traje original Viene la danza del garabato Viene la danza del gallinazo Chiqui conchi, chiqui concha Esta es la danza original Chiqui conchi, chiqui concha Esta es la danza del carnaval Gracias por ver el video. 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 Un sábado en la noche también fue carnaval, estaba yo en mi coche cuando salió un disfraz, salió con un revolver porque me iba a matar, y yo todo asustado solo pude gritar. No, no me mate, déjeme gozar, mateme si quieres después del carnaval. No, no me mate, déjeme gozar, mateme si quieres después del carnaval. No, no me mate, no me mate, déjeme gozar, mateme si quieres después del carnaval. No, no me mate, déjeme gozar, mateme si quieres después del carnaval. Recuerdo el video. Recuerdo el video. No, no me mate, 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 déjeme gozar, mateme si quieres después del carnaval. No, no me mate, 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 mire, mire señor matón, no me mate, cójase mi finca, cójase el canao, llévese mi casa, llévese lo que quiera, cójase mi suegra, hasta mi mujer, pero déjeme gozar mi carnaval. No, no me mate, déjeme gozar, mateme si quieres después del carnaval. No, no me mate, déjeme gozar, mateme si quieres después del carnaval. Caramba, el problema con estos natones, ¿no? Cogen a uno las medias sin quitarle los zapatos. Buenísimo exterior, pura sabrosura. Una, mi, un sushi rosa, sushi de boboja, boboja, digo un coral, y una color de rosa. Una, mi, un sushi rosa, sushi pa' mi vira loco, con pega de pobraza, loco de amor, favor. Una, mi, un sushi rosa, sushi pa' mi vira loco, con pega de pobraza, loco de amor, favor. Ay, doname un sushi rosa, sushi pa' mi vira loco, con pega de pobraza, loco de amor, favor. Ay, doname un sushi, mi castima borrosa. Ay, doname un sushi, ay, sushi de mi corazón. Buenísima carnavalera. Buenísima carnavalera. Música Duchi, sushi pa' rosa Ay, doname un sonche En uno, unos dos Ay, doname un sonche Y ante la cuta, mi amor Ay, doname un sonche Ay, rosa de mi corazón Música Buenísima carnavalera Música Uy, ay, doname un sonche Uy, ay, doname un sonche Uy, ay, doname un sonche Y usted que quería brincar Ahí está para que brinque Y haga la vuelta del caracol Ay Música Uy, ay, doname un sonche Música Uy, ay, doname un sonche ¡Ay, ay! ¡Ay, nada más! ¡Esto es rico! ¡Ahorita me río yo! ¡Ahorita yo me río! 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 ¡Rivino, Rivino! ¡Rivino, Rivino, Rivino! ¡Gracias! 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 ¡Buenísima carnavalera! En la noche es cuando yo me acuerdo del mal que me hiciste Yo no lloro pero sí por dentro o llevo una tristeza En la noche es cuando yo me acuerdo del mal que me hiciste Yo no lloro pero si por dentro llevo una tristeza Es muy cierto porque en este mundo la maldad existe Pero todo se lo dejo a Dios porque mi corazón con maldad no resiste Fuiste mala con mi corazón Fuiste mala con mi corazón Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Es muy cierto porque en este mundo existen mujeres Que le dan el amor a los hombres solo por capricho Es muy cierto porque en este mundo existen mujeres Que le dan el amor a los hombres solo por capricho Es cierto que tú no me quieres pa' que más mal sales No destruyas tu vida en placeres ni tu juventud que mi amor despiso Fuiste mala con mi corazón Fuiste mala con mi corazón Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Fuiste mala, con mi corazón Fuiste mala, con mi corazón Tú cometiste la traición, pero en ti no me amas Fernando Rosales, arriendo, un caballo lloviendo Yo tengo un caballo, se llama Chovengo Yo tengo un caballo, se llama Chovengo Mi caballo es que es bueno, por eso yo no lo vendo Mi caballo es que es bueno, por eso yo no lo vendo Arre, yo vengo, arre, yo vengo Arre, yo vengo, arre, yo vengo En Barranquilla, Orlando Pabuena, con barrino en todo El corre bastante, se lo recomiendo El corre bastante, se lo recomiendo Y no hay quien alcance, arre, arre, yo vengo Y no hay quien alcance, arre, arre, yo vengo Arre, yo vengo, arre, yo vengo Arre, yo vengo Vamos, Federico Cuando está corriendo, yo no lo detengo Cuando está corriendo, yo no lo detengo Pa' que llegue primero, arre, 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 yo vengo Pa' que llegue primero, arre, 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 yo vengo 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 Para el cabo Jorge Fernet Allá en Curama Se prendió el carnaval Con Buenísima La rumba es un son caliente y tropical Metas un traguerrón Y vamos a bailar Vámonos a gozar La rumba es bien legal En Barranquilla que es alegre el carnaval La rumba es un son caliente y tropical Metas un traguerrón y vamos a bailar Vámonos a gozar La rumba es bien legal En Barranquilla que es alegre el carnaval Viene la danza Del garabato La del torito Del toroñato Viene la danza Del garabato La del torito Del toroñato ¡Vámonos a gozar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos, barajos! ¡Bieta, metrobote! ¡Bieta, metrobote! ¡Viene el botón otra vez! ¡Aprúetala! ¡Bien, cuáles! ¿Dónde lo decía? La, 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 apriétale tu bajito La, 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 apriétale el tumbaíto La, 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 apriétale el tumbaíto La, 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 a caballero, apriétale el tumbaíto La, la, apriétale el tumbaíto En carnaval la que manda es buenísima ¡Ay! ¡Movente! El hijo de Ruth Pueden bailar, pueden bailar Anoche los cumbiameros no me dejaron dormir Anoche los cumbiameros no me dejaron dormir Me sacaron de la cama y en la calle amanecí Y yo me puse a tomar y tomando amanecí Ahora toda la gente cree que yo estoy alcoholizado Porque todo el que me ve siempre me encuentra apeado Tengo el hígado jojo por el trago que he bebido Tengo el hígado inflamado por el trago que he tomado ¡Borracho! Me disfrazo ¡Borracho! Hay de mujer ¡Borracho! Y yo salgo ¡Borracho! Allá bebe ¡Borracho! Y me pongo ¡Borracho! La careta ¡Borracho! Y yo bailo ¡Borracho! En la caseta ¡Borracho! En carnaval ¡Borracho! En carnaval ¡Borracho! ¡Laure, Guillén, Tobin y Jesús! ¡Se crecieron, se crecieron! ¡Mis hermanitos! ¡Compadre, el carrería! ¡El niño de Barranquilla! ¡Au! Anoche los cumbianmeros no me dejaron dormir Anoche los cumbianmeros no me dejaron dormir Me sacaron de la casa y en la calle amanecí Y yo me puse a tomar y tomando amanecí Ahora toda la gente cree que yo estoy alcoholizado Porque todo el que me ve siempre me encuentra arrumado Tengo el hígado jodido por el trago que bebió Tengo el hígado inflamado por el trago que he tomado ¡Borracho! Y amanezco ¡Borracho! Mamando arroz ¡Borracho! Y como yuca ¡Borracho! Con chicharrón ¡Borracho! Haciendo ronza ¡Borracho! Yo emparrando ¡Borracho! Y me pongo ¡Borracho! Allá bebe ¡Borracho! Y pelejo ¡Borracho! ¡Borracho! Yo mi mujer ¡Borracho! ¡Borracho! Pelejo mi mujer Pelejo mi mujer Pelejo mi mujer Sin violencia Sin violencia Y este es un buen rock con dos señeras 500 mil copias diarias Y ahora las manos arriba con la palma, con la palma y una bulla una histeria Y un consejo te voy a dar Si vas a manejar No tomes No tomes Y voy a seguir mamando ron Tranquila mía Tranquila mía Ya no me conocía Oye, muy bonita Mamá fiesta es el mamá ron No me dijiste que no me dejaste No estás Buenísima Tengo un sombrero de paja que traje de Panamá Ay, tengo un sombrero de paja Que traje de Panamá El que me hace recordar Alicia la de las tablas El que me hace recordar Alicia la de las tablas Ay, mi sombrero de Panamá Ay, mi sombrerito panameño Sombrero de Panamá Sombrero Sombrero de Panamá Ay, mi sombrero Sombrero de Panamá ¡No, fuego! ¡Arriba, toma, venete! ¡Arriba, toma, venete! ¡Arriba, toma, venete! ¡Arriba, toma, toma, toma! ¡Arriba, toma, 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 toma! ¡Arriba, toma, 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 toma! Sombrero ¡Ay, coño! Sombrerito interiorano Que me viste bailar con ella Sombrerito interiorano Que me viste bailar con ella De su tierra panameña Yo guardo un recuerdo grato De su tierra panameña Yo guardo un recuerdo grato Ay, mi sombrero Sombrero de Panamá Sombrero de Panamá Sombrero de Panamá Sombrerito panameño Sombrero de Panamá ¡Arriba, Lucho Padre! ¡Buenísima carnavalera! ¡Ay, mi sombrerito panameño! Sombrero de Panamá Sombrero de Panamá Sombrero de Panamá ¡Ay, mi sombrerito panameño! Sombrero de Panamá ¡Ay, mi sombrerito panameño! Sombrero de Panamá ¡Buenísima carnavalera! ¡Ay, mi sombrerito panameño! Esa es la puya loca Esa es la puya loca Esa es la puya loca Mira que te coge Mira que te agarra Mira que te coge Mira que te agarra Esa es la puya loca Esa es la puya loca Mira que te coge Mira que te agarra Esa es la puya loca Esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la puya loca Esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la puya loca Mira que te coge, mira que te agarra, mira que te coge, mira que te agarra Esta es la puya loca, esta es la puya loca, mira que te coge, mira que te agarra Esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la puya loca Manuel Molinares, corre que te puya Cuido que te puya con la puya loca Cuido que te puya con la puya loca Puya loca, puya loca Puya loca, puya loca No, 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 no Se prendió el carnaval Con buenísima No, 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 no Caracoles de color que en el mar se van nadando Caracoles de color que en el mar se van nadando Se arruman a montón por las olas se van bajando Se arruman a montón por las olas se van bajando Con favorito de color que en el mar se van nadando ¡Ajá! Y se arruman a montón por las olas que van bajando ¡Ajá! ¡Está sonando Buenísima Estéreo! La llave, ¿dónde está la llave? La llave, ¿dónde está la llave? Cuando me emborracho, no sé qué me pasa Encuentro la llave, encuentro la casa Cuando me emborracho, no sé qué me pasa Encuentro la llave, encuentro la casa Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena Que me encuentro en mi cama, ya amanezco en camagena Que me encuentro en mi cama, ya amanezco en otra Cuando me emborracho, no sé qué me pasa Encuentro la llave, encuentro la casa Cuando me emborracho, no sé qué me pasa Encuentro la llave, encuentro la casa Cuando me emborracho, nena, tengo una manija Cuando me emborracho, nena, tengo una manija Que me encuentro en casa, oye, encuentro la casa Que me encuentro en casa, mira, encuentro la casa Cuando me emborracho, no sé qué me pasa Encuentro la llave, encuentro la casa Cuando me emborracho, no sé qué me pasa Encuentro la llave, encuentro la casa La llave, ¿dónde está la llave? La llave, ¿dónde está la llave? Cuando me emborracho, nena, yo, no sé qué me pasa Encuentro la llave, encuentro la casa Cuando me emborracho, nena, yo, no sé qué me pasa Encuentro la llave, encuentro la casa Buenísima carnavalera Bueno, a bailar, que llegó la ola con los embajadores Me dijeron que te vieron, te pillaron El otro día sabrosiando con un señor Que no era yo Me contaron los que te vieron En una forma, Dios mío, que hoy mejor no digo No fue uno, ni fueron dos Fueron tres Los amigos que te vieron con él, moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitario Como el llanero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje Donde tus viejos del alma Y ahora dices tú Que no hice así Que era un primo Que estaba allá Que te invito a salir Y te dio pena Decir que no Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve Yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciarte, mamá Busca el juicio Busca el juicio, muchacha Ajuiciarte Yo me iba a casa contigo Por poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate Oscar Pinto Y un gran enemigo Todo va de lejos Tu primito Si te quiere Que te exprima De mí no podrás quejarte Porque te divertiste también Sé que hay cosas En la vida Que un hombre sale ganando Cuando las deja perder Entre el cielo Y la tierra Dice un dicho Que no existe nada oculto Y todo se llega a salvar Te pillaron Te caíste Si eres tonto Te perdono Tendría que aguantar callado Si tú lo vuelves a hacer Mujer Que si un día te vi No te conozco Y si fue así Ya ni me acuerdo Como dicen por ahí A otro perro Con ese hueso Que te perdone Que te perdone Yo que te perdone Como si yo fuera El santo cachón Mira mi cara Ve yo soy un hombre Y no hay que andar Repartiendo perdón Ajuiciate Te mamá Boca el juicio Boca el juicio Muchacha Ajuiciate Yo me iba a casar contigo Por poco Meto la pasta Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate Que te perdone Yo que te perdone Como si yo fuera El santo cachón Cosas del carnaval Con buenísima A Cristina le dicen Culebra Cascabel Le gritan los muchachos Culebra Cascabel Su hermana Catalina Culebra Cascabel Le dicen las vecinas Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Yo nunca le he gritado Culebra Cascabel Por eso no le digo Culebra Cascabel Yo quisiera decirle Culebra Cascabel Pero yo no le digo Culebra Cascabel 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 Le dicen las vecinas Culebra Cascabel ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.